Tomar en cuenta a la otra persona, no es que pierdas tu libertad, es el respeto que la otra persona te merece. Es que le estás dando un lugar a tu compañero de vida. Exactamente. Ustedes llevan ya 15, 16 años de casados. Así es. ¿Cuál ha sido el secreto para tener el matrimonio? Le pregunto a usted, porque si le pregunta a don Oscar, pues vamos a estar aquí todo el día. ¿Cuál ha sido el secreto? Pues el secreto es que siempre tenemos nuestros momentos de mucha alegría, nos gusta reírnos mucho, compartimos todo, siempre procuramos que lo que yo voy a hacer, él esté enterado o viceversa. Y pues eso nos ha hecho estar, bueno, tenemos años de estar 24 horas al día juntos y no nos hemos cansado ni nos hemos fastidiado, hemos aprendido a convivir y a respetarnos. Pues los felicito porque cumplir años de casados no es fácil. Ustedes tienen 15, yo tengo 10, mis padres tienen 40 y bueno, cada uno lo vive como lo quiere vivir, pero lo más lindo es que contraste la persona con la que te puedes entender, la persona que te quiere, que te apoya, que te ama. Y usted también mencionaba hace días algo muy importante, que el matrimonio es de dos, pero los hijos llegan y se van y uno no debe descuidar a la pareja. Así es, es muy importante que como pareja, lo más importante dentro del matrimonio va a ser tu esposo, como mujer y como hombre tu esposa, siempre en primer lugar. Los hijos llegan y son muy importantes, son parte de la familia, pero los hijos son prestados, llegan y se van. Y cuando se van los hijos, si tú no atendiste o no estuviste al lado de tu esposo, ya no vas a tener esposo o viceversa. Y hablando de los hijos, también me comentaban que en la experiencia de ustedes les ha tocado ver últimamente más jovencitos o jovencitas, más bien con embarazos precoces y los papás a fuerza los quieren casar. Platíquenos un poquito de eso. ¿Se puede casar en Georgia? ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo una chica embarazada a los 15 años, el papá terco que los quiere casar, se presentan a la corte con el novio y la quinceañera embarazada a casarlos? ¿Qué sucede? Sí, primero que nada, venimos de una sociedad conservadora, en donde si mi hija cometió ese pecado, hay que casarla. Desafortunadamente, las leyes de Estados Unidos no nos permiten, como en México, mantener ese tipo de tradición. Si yo llevo a mi hija de 15 años con su novio a sacar licencia de matrimonio a la corte, el novio se queda en la corte acusado de abuso sexual. Porque de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, ninguna chamaca, muchacha o señorita menor de 17 años tiene capacidad física, emocional y mental para hacer la relación física en forma consensual. Si es menor de 17, fue a la fuerza, declarado por ley. Declarado por ley, aunque haya sido voluntario. Entonces, los padres que queremos casar a nuestros hijos menores de 17, tenemos que tener paciencia y lo que tenemos que hacer es, antes de llegar a ese momento, es evitar que nuestros hijos o que nuestra hija resulte embarazada. Bueno, pues ya sabe, primero ponga mucha atención con su familia, yo creo que todos los padres, los hijos son lo primero que siempre estamos buscando y queremos una vida feliz para ellos, así que la prevención es importante. Pero les agradezco mucho a los dos por su participación y quiero invitarlos a todos ustedes también a que se queden con nosotros, porque después del corte, don Oscar va a oficiar aquí un matrimonio y es la primera vez que tenemos a una pareja que se casa hoy en el programa, así que acompáñenos. Gracias. Continuamos con el romance en Atlanta Latino en tu tele y hoy tenemos a esta pareja de novios que hoy, más bien, se casan aquí en nuestro programa, hoy se van a declarar el amor completamente. ¿Están seguros de lo que van a hacer? ¿Seguro? ¿Cuál es tu nombre? David. Marta. ¿Y por qué han venido hoy? ¿Cuánto les pagaron por casarse aquí en el programa? No, pues nada, pues lo vamos a hacer porque vinimos a demostrar todo el cariño que nos tenemos. Vengo aquí a demostrar todo el cariño que te tengo, por eso vine a casarme aquí en frente de la televisión. Nada, soy contenta y nerviosa. Contentos y nerviosos, la primera boda por televisión en Atlanta Latino en tu tele. Un aplauso para esta linda pareja que hoy se casa. David Sánchez, ¿acepta usted como su legítima y única esposa a Marta Acosta? Sí, acepto. Marta Acosta, ¿acepta usted como su único y legítimo esposo a David Sánchez? Sí, acepto. Marta, yo David, ante tu presencia y la de todos los aquí reunidos, prometo amarte con un amor que busque siempre la manera de decirte cada día que eres muy especial para mí. Los declaro en nombre de la ley y de la sociedad que unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que les otorga e impone la ley. Este segmento es patrocinado por La Raza, 102.3, 100.1, la estación de los hijos de la mañana. Y para cerrar con broche de oro los dejo con el trío Los Bohemios y Alberto Segura que nos van a interpretar reloj. Adelante. Reloj, comare, que es la zona. Globo, con grano, que es la zona. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relójete en tu camino porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos